Egunon Lucioí. Buenos días a todos y a todas. Y sí quería empezar agradeciendo a las personas que nos acompañáis en este acto que está en especial para nosotros. Evidentemente, agradecer a los compañeros y compañeras de las Juventudes Socialistas por acudir. Por supuesto, agradecer a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Euskadi por habernos querido acompañar en un día que a nosotros nos hace especial ilusión. Bueno, quería agradecer también a la Fundación Ramón Rubial y a la Fundación Pablo Iglesias por la ayuda y la colaboración imprescindible que nos han brindado para poder llevar adelante la exposición que hoy inauguramos y a todas las personas que habéis colaborado. También quería hacer una mención especial al compañero Chema Oleaga porque para desarrollar esta exposición nos ha dado una ayuda física y material, pero no solo, también emocional. Que a veces descubrir que al otro lado hay gente que comparte la pasión por lo que hacemos, que nosotros tenemos, pues es una ayuda muy importante. También te quiero agradecer el papel que has tenido tú en que hoy podamos estar aquí inaugurando esta exposición. Esta exposición que, como sabéis, se enmarca en los actos que tenemos preparados para celebrar el 120 aniversario de la organización. Un 120 aniversario que se cumple el próximo miércoles, 27 de septiembre, porque fue el 27 de septiembre de 1903 cuando en Herandio jóvenes militantes socialistas de Bilbao se reunieron en lo que se considera como la primera reunión de las Juventudes Socialistas. Y bueno, junto con esta exposición que hoy inauguramos, pues el fin de semana que viene aprovecharemos para celebrar nuestro 11 Congreso Nacional Ordinario, que servirá también para celebrar este aniversario. Y otra cosa que también nos hace mucha ilusión empezar a presentar o empezar a anunciar y que tiene su propio espacio dentro de la exposición, que es un cómic sobre la vida de Tomás Meavi, sobre los primeros años de la organización, de las Juventudes Socialistas de Euskadi, que estamos empezando a elaborar una forma diferente de contar la historia de Tomás Meavi y de la organización, tanto en el fondo como en la forma. Y también quiero agradecer a Nayel que nos está acompañando hoy aquí. Esta exposición que nosotros hemos desarrollado y presentamos hoy con mucha ilusión y con mucho cariño, yo creo que tiene tres almas, por decirlo de alguna manera. Tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Tiene pasado porque evidentemente es un homenaje a los fundadores de esta organización, a todos los que levantaron casi a pulso las Juventudes Socialistas, con compromiso, con sacrificio, en tiempos muy difíciles, en los que prácticamente te juzgabas la vida por defender ciertas cosas. No solo los que levantaron la organización, sino también a los que a lo largo de todos estos 120 años mantuvieron la organización en circunstancias y en tiempos muy difíciles, porque ser de Juventudes Socialistas durante estos 120 años nunca ha sido fácil. Y es verdad que personificamos en la figura de Tomás Meavi ese homenaje a tantas personas. Y es cierto que Tomás Meavi fue una figura muy especial, con muchas facetas, que se unían en torno a una persona que le hace, como decían, ser una persona tan especial y tan carismática. Pero es verdad que cuando hablamos de Tomás Meavi, cuando homenajeamos a Tomás Meavi, también pensamos en todas aquellas personas que le acompañaron y todas aquellas personas que le sucedieron. Y esa exposición recuerda eso, los actos, las acciones, el compromiso de todas esas personas. Pero también quiere recordar y reivindicar el pensamiento con el que se fundaron las Juventudes Socialistas en Euskadi. Un pensamiento que se desarrolló hace 120 años, pero que tiene muchos principios, muchos valores, muchas reflexiones que siguen siendo hoy totalmente vigentes. Y que se asentaban, podríamos decir, en cuatro bases o en cuatro ejes. La lucha social, la lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores, que evidentemente hemos avanzado muchísimo gracias al trabajo y al empuje del movimiento obrero de la clase trabajadora. Hoy las condiciones son muy diferentes, pero hoy las condiciones siguen siendo muy mejorables. Hemos visto, por ejemplo, cómo esta misma semana en Grecia se aprobaba la jornada laboral de hasta 13 horas, los seis días laborables a la semana. Quiero decir, que damos por hecho que tenemos ciertas cosas garantizadas y que a veces no somos conscientes de lo frágiles que son los avances conquistados. Y por eso es importante también volver a esos primeros socialistas para recordar su lucha y sus avances y sus conquistas. Otro de los ejes es el antimilitarismo, que Tomás Meave defendía con mucho ahínco, con mucha vehemencia, porque él no podía soportar cómo tantas personas jóvenes morían en los campos de batalla por defender banderas e intereses de determinados personajes que nada aportaban al bien de la sociedad. Y es una reflexión que evidentemente es totalmente vigente. Vemos cómo en la propia Europa se sigue matando gente porque un colgado ha decidido invadir un país. Es decir, el antimilitarismo sigue siendo necesario reivindicarlo y defenderlo. Tomás Meave y sus compañeros también tenían esa vena anticlerical, que hoy lo podríamos traducir en rechazar cualquier tipo de moralismo, de moral que se nos quiera imponer, aquellos sectores de la sociedad que todavía hoy nos quieren imponer al resto su forma de ver la vida, su moral y que hoy tenemos que seguir rechazando de pleno esa forma de actuar. Y tenemos que reivindicar, como hacía Tomás Meave, que la felicidad y la dignidad del ser humano la teníamos que conquistar en esta vida, en este mundo, en esta sociedad. Y el cuarto eje de ese pensamiento era la confrontación de Tomás Meave y de su gente con el nacionalismo. Un nacionalismo que Tomás Meave interpretaba como enemigo de la solidaridad, enemigo de la justicia social y una distracción para el progreso de nuestras sociedades. Y son reflexiones que estos días y los días que quedan por venir yo creo que tienen que ser también de absoluta vigencia. En definitiva, esta es una exposición que mira al pasado, pero no con nostalgia, no con una forma de, como se dice siempre, que cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino que es una forma de mirar el pasado con vocación de presente y de futuro, porque es una forma de ver de dónde venimos, qué es lo que hemos conseguido, cómo lo hemos conseguido y a dónde no queremos volver. Y decía al principio que en el Tres Almas pasado presente futuro, presente porque consideramos que a día de hoy hemos entrado en una dinámica en la que la forma de comunicar desde la política hacia la gente joven vemos cierta condescendencia o cierta infantilización de la ciudadanía joven. Porque parece que para hablar a las personas jóvenes hay que utilizar el TikTok, los memes, el chiste de turno, mensajes muy cortos, muy superficiales y muy breves, porque parece que a la gente se aburre si les hablas demasiado tiempo o si les invitas a una reflexión más profunda. Y nosotros nos rebelamos contra esa forma de relacionarse entre política y juventud. Y precisamente este tipo de espacios, espacios como la exposición que hoy inauguramos, es una forma de mezclar o de hacer convivir en un mismo lugar cultura, arte, reflexión, historia, compromiso social, compromiso político y juventud. Y nosotros queremos poner en valor, queremos reivindicar espacios como los que hoy presentamos, como los que hoy inauguramos y pedir ese espacio con ese triángulo, que por un lado está la cultura y el arte, en el otro vértice el compromiso político, el compromiso social y en el otro la juventud, que son tres cuestiones, tres conceptos que desde Juventud Socialista entendemos que pueden ir perfectamente de la mano. Y ya por último, por ir acabando, quería mencionar todo lo que de futuro tiene esta exposición, porque esta exposición tiene un mensaje, esta exposición tiene un mensaje, no es un mensaje partidista, podríamos decir que ni siquiera es un mensaje ideológico, pero sí que es un mensaje que nosotros entendemos bastante potente. Es un mensaje de reivindicación, de la capacidad transformadora de la política. Es un mensaje que trata de reivindicar el valor de las ideas para cambiar realidades injustas. Un mensaje que habla de la potencia, del compromiso de las personas jóvenes cuando se unen para luchar en organizaciones o movimientos colectivos. Y es también una reivindicación del valor que tiene ser consecuente con las ideas que uno tiene. Que no basta solo con tener ideas nobles, hermosas, sino que hay que tener el valor de ser consecuente, sean cuales sean esas consecuencias, con lo que implica desarrollar las ideas a las que uno lleva a través de la reflexión. Y podríamos resumir, yo creo, la historia de las juventudes socialistas de todos estos 120 años de una manera muy breve, que podría ser diciendo que fueran cual fueran las circunstancias, fuera cual fuera el contexto, el momento histórico, que la juventud socialista estaba formada por gente que era consecuente, para bien o para mal, con las ideas que tenían. Costase lo que eso costara. Que es algo sencillo de decir, pero que es en realidad algo muy profundo de afianzar, muy profundo de defender. Y todo esto es un poco lo que queríamos trasladar con esta exposición y también con esta presentación de la exposición. Y hablando de poner en valor el compromiso social y político de la juventud, de ser consecuente con las ideas que uno tiene, hablando del valor de juventudes y de la huella que deja juventudes socialistas, no solo en la sociedad, sino también en la propia vida de las personas que pasan por la organización, pues yo creo que qué mejor momento para presentar al secretario general del Partido Socialista en Euskadi, a nuestro compañero Eneco Andueza, al que cedo ya la palabra, Esquerri Casco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a los miembros de Juventudes Socialistas de Euskadi por invitarme a este acto de inauguración de una exposición que, desde luego, ha llevado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que, sobre todo, ha concitado muchísima ilusión entre todos los miembros de la organización. Para mí, desde luego, siempre es un orgullo participar en cualquier acto, en cualquier cosa que organice Juventudes Socialistas de Euskadi, y, sobre todo, también cuando eso se celebra en un lugar tan especial como es este, como es en este barrio de San Francisco y tan cerca de una agrupación que, precisamente, lleva el nombre de Tomás Meave, del fundador de las Juventudes Socialistas. Recordaba hoy que, en nuestra época, en la dirección de las Juventudes Socialistas de Euskadi, y ECAIN, que entonces era el secretario general, lo recordará perfectamente, nos tocó organizar conjuntamente con las Juventudes Socialistas de España el centenario de la fundación de las propias juventudes en un congreso que, particularmente, me dejó muy buen recuerdo, alguna secuela igual también, secuela psicológica, en Baracaldo, y, desde luego, el tiempo pasa, y hoy me encuentro en un acto inaugural del 120 aniversario. En fin, yo creo que Juventudes Socialistas es un proyecto precioso, es un proyecto magnífico, es un proyecto sin el cual, desde luego, tampoco se entendería el Partido Socialista Obrero Español y, mucho menos, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Hay gente que suele decir que Juventudes es algo así como una semilla, un proyecto, y yo, cuando escucho esas cosas, me da muchísima rabia, ¿no? Juventudes Socialistas no es una semilla, no es un proyecto. Juventudes Socialistas es una realidad, ¿no? Es una realidad importantísima, porque sobre Juventudes Socialistas descansa, sin duda, el futuro del Partido Socialista de Euskadi y el futuro del Partido Socialista Obrero Español, de nuestro partido. Y es un futuro que no parte de la nada, ni tan siquiera parte del hoy, parte de la trayectoria, parte de la historia de una organización que ha aportado muchísimo, muchísimo al proyecto socialista, porque, desde luego, se acumula un bagaje, nada menos que de 120 años de historia, y eso creo que los únicos que lo pueden decir, los únicos que lo podemos decir, somos los miembros de Juventudes Socialistas y del Partido Socialista. Y de eso va la exposición que hoy inauguramos, de recuperar, desde luego, esa historia tan importante que también es historia de nuestro país, de nuestra tierra y de nuestra sociedad, para recordar, para recordar la importancia de la organización que creó en Herandio Tomás Meave, aquel 27 de septiembre de 1903. Desde luego, el legado que nos dejó Tomás Meave es un legado importantísimo, riquísimo, sin duda. ¿Por qué? Porque en el legado de Tomás Meave está también el futuro que hoy ya estamos construyendo para nuestros jóvenes y para nuestras jóvenes, un futuro que nos habla de derechos, que nos habla de libertades, que en aquel momento hablaba de los derechos y de las libertades de los trabajadores y trabajadoras de la época, pero que hoy, incluso con el paso del tiempo, sigue siendo más vigente que nunca. A mí no me gusta compararme con otros, pero, chico, si veis a los fundadores de otros partidos de esta tierra también, podemos decir que sus principios, sus valores, sus discursos, desde luego que no estarían vigentes hoy en día. Y, sin embargo, los de Tomás Meave, como los de tantos fundadores de agrupaciones socialistas, de organizaciones socialistas y de nuestro propio partido, siguen hoy estando más vigentes que nunca. Con aquella puesta en marcha de la primera agrupación de juventudes socialistas, se dejó clara una cosa que también hoy sigue estando vigente. Y es que el futuro del partido pasa, pasa por los jóvenes y por las jóvenes que hoy se están formando en la organización y que están haciendo posible también, conjuntamente con el trabajo en el Partido Socialista, de tantas iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, pero especialmente de los jóvenes y de las jóvenes. Y que son iniciativas que están basadas en algo que es fundamental, fundamental, y que insufla una energía indudable a nuestro partido. Hablo de idealismo, hablo de ímpetu, hablo de entrega desinteresada, hablo de compromiso, de un compromiso infinito de principio a fin. Desde luego, si por algo ganamos las últimas elecciones generales en Euskadi, los socialistas vascos, fue, entre otras cosas, porque supimos conectar con los problemas que tienen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pero sobre todo porque supimos poner en el centro del tablero, en el centro del discurso, cuáles son las soluciones que aportamos los socialistas para poder hacer frente a esos problemas. Un proyecto, un proyecto de país, para el conjunto del país, para todos y para todas, de políticas basadas en la reforma laboral, de políticas de vivienda, de políticas de revalorización de las pensiones, del derecho a la eutanasia y al aborto, de cosas que hemos ido desarrollando durante la pasada legislatura y que forman parte de una base fundamental que nos ha permitido construir el proyecto de futuro con el que nos presentamos a esas elecciones generales. Un proyecto, desde luego, que apostaba, como no podía ser de otra manera, por la juventud de este país. Y creo que esa apuesta es una apuesta que merece muchísimo la pena, que siempre va a merecer la pena. Mirad, tenemos la generación de jóvenes mejor preparada, la más solidaria y, sobre todo, la más concienciada con los retos que tenemos ya encima de la mesa. Y eso, desde luego, como país, es una absoluta ventaja. Tener ese valor añadido, tener ese capital humano en nuestros jóvenes es una ventaja y también es una suerte que tenemos que agradecer. Y, por tanto, no podemos desaprovechar el talento, la energía y todo lo que aporta esa generación de jóvenes. No podemos volver a un futuro basado en empleos precarios, en condiciones de vida, que lo único que consiguen es desterrar, exiliar a nuestra juventud. Desde luego, yo creo firmemente que no solo tenemos, sino que tenemos el derecho absoluto, como socialistas, a desarrollar los proyectos vitales, a acompañar a la juventud en el desarrollo de esos proyectos vitales. Mirad, a mí, en mi vida, me gustan muchas cosas, muchas. Pero una de las cosas que más me gusta es ser socialista. Ser socialista porque, siendo socialista, estoy convencido que estoy haciendo muchas cosas y muy buenas por la juventud de este país. Y también estoy contribuyendo, como socialista, a impulsar políticas desde los gobiernos en los que estamos los socialistas para favorecer la emancipación y los desarrollos vitales de los que hablaba. Y un claro ejemplo de eso, desde luego, es toda la política que hacen nuestros compañeros y compañeras en el Gobierno vasco. Y os voy a poner varios ejemplos, no solo en materia de empleo, especialmente, por ejemplo, en materia de vivienda. En 2015, los socialistas impulsamos una ley, a la que algunos, por cierto, dijeron que no, que ha tenido un extraordinario recorrido hasta nuestros días, gracias, única y exclusivamente, al Partido Socialista Euskádico Esquerra. Ahí tenemos, por ejemplo, iniciativas como el programa Gastelagún, que ha favorecido a 5.200, o que está favoreciendo actualmente a 5.200 jóvenes, y que ha favorecido a más de 7.000 desde que se puso en marcha. O el establecimiento de cupos de acceso prioritario a viviendas de alquiler social. O, por ejemplo, el situar como colectivo prioritario a los jóvenes y establecer cupos no solo para ese acceso, sino para el desarrollo de todas las políticas de vivienda que estamos haciendo. O proyectos como los que presentamos en el programa electoral de los socialistas en las últimas elecciones generales, como son, por ejemplo, la gratuidad de los estudios universitarios y de formación profesional superior para todos aquellos que vayan aprobando a la primera. O la red de intercambios internacionales para estudiantes de bachillerato. O las más de 250.000 nuevas plazas de formación profesional en economía verde. O el plan de choque contra el desempleo juvenil, que aquí en Euskadi también tiene su respuesta y también tiene su estrategia de la mano de los socialistas en el Gobierno. Pues mirad, todo eso que os acabo de mencionar, todo eso es lo que está en juego. Todo eso es lo que está en juego si los socialistas no llegamos al Gobierno de España. Todo eso estaría en juego porque si el Partido Popular llegase a la Moncloa de la mano de la ultraderecha, todo eso se iría al garete. Todo eso depende de que Pedro Sánchez sea presidente. Y algunos parece que siguen sin distinguir entre izquierda y derecha y algunos no saben distinguir cuál es el futuro de este país, cuál es el futuro que nos espera, si gobiernan unos o gobernamos otros. Mirad, mañana la derecha se va a juntar en Madrid convocada por el Partido Popular para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no lo es porque es presidente en funciones. Es incomprensible que algunos incluso estén pidiendo elecciones antes de la sesión de investidura del presidente de su propio partido. Bueno, esa es la derecha que tenemos en este país. Lo que de verdad me da pena es que algunos, la derecha y la extrema derecha, no hayan entendido nada de lo que la ciudadanía dijo en las unas el pasado 23 de julio. Porque el mensaje fue muy claro y el mensaje fue que no quieren que gobiernen este país porque la mayoría social de este país no les dio la mayoría para poder llegar al Gobierno. No le dieron la mayoría en las urnas. Para que se enteren, igual se lo tenemos que repetir, pero ya deberían de saber que fracasaron, que fracasaron estrepitosamente, que los números no le dan y que por mucho que intenten hacer lo que sea para llegar a la Moncloa, no lo van a conseguir y que el futuro de este país será un futuro para todos y para todas porque dentro de poco vamos a tener un Gobierno socialista en España gobernado, liderado por Pedro Sánchez. Y lo que pasó el 23 de julio no va a poder cambiar ese futuro que decidieron los ciudadanos y ciudadanas de este país de manera libre. Y muy especialmente aquí en Euskadi. Os voy a decir una cosa. Cuando las políticas sociales, cuando los avances sociales están en riesgo, la ciudadanía vasca no vota ni a Bildu ni vota el PNV. Hace que los socialistas, que los socialistas vascos, ganemos las elecciones porque entienden muy bien en qué clave nos movemos. Porque saben que cuando esas cosas están en juego, cuando las cosas que verdaderamente le importa a la ciudadanía están en juego, los que podemos salvar este país somos nosotros. Somos los socialistas vascos y no otros que andan enredados en otras cosas. Me decía Tomás Meave que su posición como vasco era siempre el socialismo internacional. Y es algo que a día de hoy yo lo comparto absolutamente. Yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Yo no le tengo que decir al PNV qué debe hacer o qué no debe hacer. Pero creo que, desde luego, no debe reclamar ni él ni otros partidos. No deben confundir sus reclamaciones particulares con la oportunidad de apoyar al Partido Socialista para que este país siga teniendo avances sociales y siga teniendo una hoja de ruta que esté enfocada a lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía de este país. A la oportunidad de seguir teniendo un país más solidario, con mayor empleo y con un empleo de mayor calidad, con mayor igualdad, con un mejor y mayor reparto de la riqueza. Yo espero que las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a Puigdemont no les haya confundido y no haya variado esa hoja de ruta. Y espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont y de Waterloo para iniciar aquí un proceso a la vasca. Lo espero y lo deseo porque si no sería un absoluto retraso para este país. Yo no creo que la sociedad vasca quiera un proceso. No creo que la sociedad vasca quiera una vuelta al pasado. Yo creo que la sociedad vasca lo que quiere es que sigamos trabajando en solucionar los problemas que tienen en su día a día y que los socialistas sigamos aportando desde los gobiernos, desde nuestro impulso y desde nuestra fuerza para poder arreglarlos. Betis unik, ez di etiñori esango zer egin behar duten, baina espero dotanada batzuek guaterlura egin duten bidaian Kataluniara ezbegiratzea. Euskadi ez du behar inungo prozes batean sartzia. Euskaldunak nahi dutena da, beren arazoak konpontzea, eta derki asko dakite, arazoak jokoan dagozenean, politika sozialak jokoan dagozenean, badakite derki asko alderdi sozialistan dakatela bere indarra eta bere arazoak konpontzeeko soluzioa. Beraz, uste dugu baita ere alderdi popularrean, alderdi popularrean, naiz eta egun batetik bestera jotake izan beraien mongulara heligatzeko, ea behingos ulertzen daben pasatako ustailian jendeak urnetan zer esan zutena. Eta esan zutena izan zan, ez nahi dutela ultraeskunia eta eskunaren arteko gobernu bat. Beste etorkizun bat nahi dutela beren bizitzetarako eta horretarako esan dutena da beraien gura Espainian ere alderdi sozialistako gobernu bat segitzen gura dakatela. Mirar, jo creo que Euskadi necesita seguir mirando hacía el futuro y sobre todo necesita abordar de frente los problemas del presente sobre todo para garantizar el mejor de los futuros. Yo no tengo ninguna duda que los miembros de Juventud de Socialistas vais a seguir ahí, vais a seguir estando ahí al pie del cañón sin desistir ningún segundo. Algunos incluso llegaran al momento en el que ya os hayan relevado, pero eso es algo que forma parte de la ley de vida que a todos nos ha pasado en algún momento, pero que eso no significa que se os esté invitando a que os hagáis a un lado, se os está invitando a que sigáis aportando en este proyecto a través del partido. Y vuestro hueco desde luego que lo ocuparán otros compañeros y compañeras y eso significará que la organización sigue viva, sigue más viva que nunca y que sigue habiendo un futuro en la organización y en este partido. Solo así se consigue avanzar y solo así se consigue seguir cumpliendo años, seguiremos cumpliendo nuestros objetivos y vosotros y vosotras también seguiréis cumpliendo el sueño de poder tener un futuro mejor. Por tanto, enhorabuena, mi ánimo, mi apoyo, mi aliento, no solo para que sigamos cumpliendo años, sino para que Juventudes Socialistas siga siendo esa parte fundamental del partido sin la cual no se entendería ni nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro futuro. Es que recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!